Les tengo novedades de 3Digme porque llegó a Ecuador y a lo grande con un evento en el que ofreció a su público pues de una manera muy innovadora todo lo que quiere ofrecer y lograr con su producto. Música, moda y hasta un reality fueron parte del lanzamiento y nuestro equipo por supuesto de producción de Telerama fue parte de esta gala especial Ivana Moreno realizó un informe. El lanzamiento de 3M, señoras y señores. Ecuador se inyectó con la actitud 3M en su gran lanzamiento en nuestro país. Este producto presenta diferentes líneas con el fin de lograr resultados de salón todos los días. Nuestro producto estrella es blindaje platino que además de reparar el daño que nos hacemos con la peluquería, con el secador, la plancha, blinda para daños futuros. Entonces repara, luego sella la cutícula y la blinda para que cuando nos hacemos tratamientos posteriores realmente no se vuelva a dañar el pelo. Este evento estuvo cargado de diversión en el que cientos de invitados pudieron ser testigos del poder de la marca y haciendo honor a su reconocida trayectoria como auspiciante de Backstage, en esta oportunidad presentó una colección de ropa y calzado de las diseñadoras Mónica Campaña e Ile Miranda. Realmente es lo que representa el producto, o sea, a dónde quiere llegar el producto y justamente lo que estamos tratando de vender es la actitud. O sea, la actitud 13M es una mujer de mundo, es una mujer actual, es una mujer innovadora y sobre todo, es muy importantísimo que creo que lo representa esta colección, una mujer arriesgada. Presentamos una colección elaborada con cuero, con suela, con los más exclusivos materiales y el diseño es exclusivo de 13M. Las innovaciones fueron parte esencial de esta noche, en la que también se presentó un reality, en la que constaron historias de cinco mujeres con actitud 13M. Es una plataforma de comunicación que la mujer ecuatoriana la entiende muy bien. Afortunadamente, haber elegido cinco personas a cinco mujeres, dos de Guayaquil, perdón, dos de Quito y tres de Guayaquil, ha significado una asociación mucho más rápida con la marca para descubrir qué es actitud. Y hemos tenido ya un millón de views. Una cápsula resumen la estamos pautando a un canal nacional y nos ha dado muy buen rating. Significa que se asocia y entiende muy bien a la marca y eso también luego va a arredituar en compras para nosotros. Pero la noche se encendió con la celebración de los 25 años del grupo Los Intrépidos, quienes enamoraron con sus temas a todos los asistentes. Como un simple pelo, no caigo al dentro de tu piel, con el alma seca, los ojos tristes y nunca crees. Caza, caza, caza pegadito, porque si me encapa rapidito, y si tú te crees muy ser rígido, padre de familia, pues se va. Te veo conmigo en la luz de pensamiento. De esta forma, Unilever da inicio en Ecuador la comercialización de su producto.